Esto es moda de altura y literalmente. En un vuelo de Madrid a París y a 35.000 pies del suelo, el diseñador español Francis Montesinos presentó su colección Otoño-Invierno para la próxima temporada. Con alguna que otra turbulencia, cinco modelos fueron desfilando por el estrecho pasillo del avión ante la atónita mirada de los pasajeros. Una forma más que original con la que Montesinos mostró las prendas que hace dos días presentó en la pasarela Madrid Fashion Week. Transparencias, faldas muy cortas, seda y lentejuelas pasaron junto a los sorprendidos pasajeros, que fueron una parte fundamental del show y pudieron disfrutar de la cercanía de las modelos. El diseñador español, muy satisfecho y sin los nervios de la Madrid Fashion Week, no dejó en todo momento de cuidar hasta los más mínimos detalles de esta típica pasarela internacional.